Y quiero excurrir mi cara mormada, no quiero encontrarte madrugada Y quiero que me dejes descansar, mi gociencia hoy quiero ser da Para no sentir culpa, para no sentir orgullo Para no sentir que lo que yo tengo, de verdad es como tuyo Para no sentir orgullo Más allá de tu traición, me hace echar tu engaño Lo que era tradición, y se ha vuelto algo extraño Y quiero excurrir hasta la última gota de lo que se interpone entre mi piel y mi cráneo Atenar desde yo al alma hasta las lágrimas que me pide con el tierno Y quiero traducir la oscuridad, con mis propósitos que se encierran Y evitar las sombras que se forman, debajo del cama y me toman Para no sentir culpa, para no sentir orgullo Para no sentir que lo que yo tengo, de verdad es como tuyo Para no sentir orgullo Para no sentir orgullo Más allá de tu traición, me hace echar tu engaño Lo que era tradición, se ha vuelto algo extraño Quiero excurrir hasta la última gota de lo que se interpone entre mi piel y mi cráneo Aprender desde yo al alma hasta las lágrimas que me grite y cualquier año Quiero excurrir hasta la última gota de lo que se interpone entre mi piel y mi cráneo Aprender desde yo al alma hasta las lágrimas que me grite y cualquier año Y cualquier sueño Gracias